Aquí miré tu foto en la nevera y aquel viaje que hicimos en noviembre sonríe al descubrir tus mil maneras para quererme hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café lloré porque tú no estás en la casa reí porque me amaste con todo tu ser y es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo y como no la noche buena se vuelve más fría y en la brisa caen todas las flores y siento que me amas cada día en mil canciones hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café sentado con tu taza de café y como no miro al cielo y no me basta y tus fotos que me engañan y que hacer que oye que llamas en la tarde para saludarme confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café lloré porque tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo y como no lloré porque me amaste con tu taza de café